Bueno, esa tarde estábamos conversando nosotros de por medio, parcela de por medio. Él estaba de este lado de su parcela, yo estaba dentro de mi parcela. Y estábamos conversando, pero no estábamos enojados, no estábamos mal, discutiendo. No, no, no te voy a poder, no voy a decir cosas que no te debo decir. Y en ese momento, en ningún momento, él me comentó que los perros estaban sueltos. Cuando aparecen los perros directamente, y me atacaron. Y yo, en ese momento, la misma desesperación, entré a las patadas y pude reducir a dos perros. Por ejemplo, los perros comunes. Eran perros grandes. Le pegué tal patada en las costillas, piña, lo que sea, y los perros esos, como son tan flojitos, se fueron. Y seguí luchando con los otros dos perros. Y en ese momento, todavía no me mordían, y esta persona, fumando, riéndose, de lo que me estaba pasando. Y yo le pedí auxilio, y en ningún momento me ayudó. Me mordieron primero los brazos, después me mordieron la espalda. Y cuando me agarran de la parte de la cabeza, los perros abren, y me dicen, no, dice, mira lo que te pasó, dice, y ahí recién, recién entró. Bueno, esta persona, entonces, también mencionaba que es efectivo policial retirado. Es efectivo policial retirado, sí. El año pasado creo que se retiró. ¿Qué es lo que opina usted y qué es lo que pide para que, bueno, tampoco vuelva a ocurrir de nuevo? Yo lo que más me gustaría es que el municipio y Control Canino vinieran a verlo. Porque como él es policía, esto se arregla entre ellos, entre la policía. Queda todo guardado ahí nomás. Yo no sé si a él le hicieron un proceso, o le hicieron alguna demanda. Yo le hice demanda solamente por los perros, no por otra cosa. Pero a mí lo que más me gustaría es que le vengan y le saquen los perros de eso. Usted trabajaba, y esto ahora le complica la situación económica, porque no puede volver a trabajar, y bueno, como decía, tiene que pagar las cuentas y no hay plata, no hay dinero. Sí, no hay dinero. Y yo nunca más pude trabajar. Aparte estaba haciendo una obra y me dieron plata adelantada. Le debo 3.000 pesos a esa persona. Y yo lo saco al aire así porque me gustaría... Esa persona me dijo, no tengo ningún problema, porque yo sé que mañana pasado vos me vas a hacer los paredones, me vas a hacer algo, pero nunca pensé que yo iba a quedar mal de mis manos. Entonces estoy debiendo esa plata y me da vergüenza verlo a veces y hay veces que no lo saludo y me da no sé qué cosa verlo a él. Más allá de la situación con ese perro, ¿el vecino volvió a tratar de pedir disculpas, de solucionarlo de alguna manera? No, no, en ningún momento pido disculpas. Él a nosotros nunca. Cada vez que él quería saber algo de mí, le preguntaba a mi señora. La señora le decía, ¿cómo está su esposo? ¿Cómo anda? Y ella le dice, ¿y por qué no va usted? Y le pregunta a usted directamente. Y él se ríe, nada más, lo único, se sonríe. Es como decir, yo soy la autoridad, yo soy la policía. Porque siempre me lo dijo, yo soy la autoridad. ¿A mí qué me van a hacer? Dijo, si yo lo enterré. Así me dijo a mí. ¿Qué me van a decir? Lo maté, lo enterré, lo quemé, pedí en la evidencia. Así me dijo. Y a mí, ¿qué me van a decir? Soy policía, sí, me dijo.